Hola mi gente de YouTube, en este pequeño video le estaré haciendo un unboxing de este gran tripo de mesa que también se le dice cuello de cisne que compré por Amazon, le voy a estar dejando el link aquí en la descripción del video esto es algo rapidito, como pueden ver soporta hasta tablet, tu smartphone, cámara también y tiene un giro de 180 a 360 grados, nada por aquí le vamos a estar mostrando pues lo que trae la cajita a decir la verdad me esperaba algo más, lo que si viene con una calidad brutal, o sea viene hasta con su llavesita como pueden ver pensé que iba a traer lo que es un manual, una guía de como armarlo, pero para decir la verdad no la trajo más adelante lo van a estar viendo y nada, esto es lo que trae a decir este ajustable, pensé también que iba a ser un poquito más pequeño para que el celular se pueda poner verticalmente verdad, pero no solamente se puede poner horizontalmente solamente se puede poner horizontalmente y es un poquito incómodo a la hora de tu poner el celular por aquí estamos sacando la segunda pieza que como puede ver es lo que se le pone a la mesa para poder tener un soporte a decir la verdad muy muy bueno, la calidad es brutal, este plástico de un plástico como medio tostado el brazo si es totalmente de metal, como van a poder ver por aquí voy de una vez a instalarlo también estoy viendo para ver si todo está correctamente y más adelante, más adelante van a estar viendo que también lo estaré poniendo por la mesa, cada cosa que yo vaya a estar comprando porque al fin y al cabo es ese equipo pues para el canal, miren la llavecita aquí que a decir la verdad muy bueno que trajo eso, de longitud ajustable de abrazadera superior de 4.3 a 7.8 pulgadas o sea, la longitud establece del clip inferior de 0.2 a 75 pulgadas a decir la verdad me pensaba que iba pues a tener más especificaciones de cómo usarlo y todo eso eso es una sencilla pero pensé por lo menos que iba a traer lo que es el manual que no lo trajo la carga máxima es de 35.27 onza que vendrían siendo en libras unas 2.2 libras no puede aguantar más de ahí, tiene una buena resistencia a decir la verdad no baja cuando uno le pone lo que es el celular y también pues puedes poner ipad más signo de 11 pulgadas y solamente eso mi gente, este brazo de mesa o cuello de cisne como le dicen a decir la verdad no trae mucha información por aquí van a ver todo lo que estoy haciendo cómo lo estoy armando, viene solamente en color negro cuando lo estés comprando si es que lo vas a comprar que te lo sugiero que lo compres, a decir la verdad es muy bueno solamente viene en color negro, había otro más, no era exactamente igual no bien ahí como lo estoy poniendo aprieta bastante bien también aunque es un plástico medio duro pero está bien bien fabricado al yo estarlo comprando hay otro que es similar a este pero no se compara totalmente y de hecho es más caro y no es de metal como este, tiene una estabilidad bastante bien pueden ver ahí hasta donde sube lo fácil que es de moverlo y cada cosa que yo vaya a estar pues comprando se la estaré pasando por aquí por el canal y nada mi gente muchísimas gracias por ver este vídeo, le voy a dejar aquí unas pequeñas tomas, le voy a dejar también de la forma que coloco el celular ok mi gente en esta parte le estoy demostrando como es que yo pongo el celular, a decir la verdad si lo ponemos así tapa totalmente la cámara por eso es innecesario obligatoriamente ponerlo de esta forma así para que se pueda grabar bien ya sea vertical o horizontal también la movilidad que tiene es bastante buena como pueden ver 360 totalmente y ya saben que es totalmente de metal que fue lo más que me encantó de este tripo de mesa si están interesados en comprarlo como dije anteriormente le voy a dejar el link en la descripción del vídeo nada mi gente muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo